Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a enseñar cómo desmenuzar un canal de DMX para que puedas hacer tus fixtures. Está enfocado a aprender a sacar los valores de un canal DMX para poder hacer las librerías de freestyler. Para lo cual nos vamos a valer de la herramienta consola de edición de Vector. Todos los equipos Vector son compatibles con este programa de Vector Iluminación. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bien, nosotros tenemos en Freestyler esto. Tenemos nuestros equipos y nos hacen una librería. Nosotros les enseñamos a hacer sus propias librerías cuando adquieren su interfaz Full. Nosotros les damos un curso básico donde les enseñamos precisamente lo básico de Freestyler, cómo generar su fixture. Primero, cómo instalar correctamente Freestyler, cómo instalarle correctamente el 3D View y cómo hacer sus fixtures. Entonces, si alguien ya te hizo tu fixture o si todavía no la haces, este paso va a ser muy importante para que lo explotes al 100% y lo hagas de manera correcta. Generalmente, en un equipo, lo que hacen las personas que fabrican o que generan las fixtures, hacen esto, ¿no? Te hacen un baseado. Aquí lo vamos a abrir. Editar fixture. Aquí está. Y muchas de las ocasiones lo que hacen, vamos a ver cómo lo pongo para que se vea todo. Ok, vamos a poner aquí así. Cuando llega el momento de llenar los gobos, te ponen números, como aquí, lo que yo hice en esta parte. A propósito, tengo yo aquí el shake del 7 al 1, pero cuando te hacen tus gobos, te ponen este que es el open y te ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O te ponen, en el caso de los colores 1 más 2 o simplemente un health o shelf. No recuerdo el nombre que le ponen. Pero de esa manera, pues ya te están diciendo que la mitad es del color anterior y la mitad del siguiente. Ahorita lo vamos a ver. Pero la manera de hacerlo es, tómalo una foto y edita en un programa que haga archivos.bmp. Los haces en una cuadrícula o en un área de 30x30 o de 40x40 pixeles máximo. Aquí en los colores, aquí nosotros tenemos los colores totales y los que te proyecta un equipo. Y en muchas ocasiones nada más se ponen colores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O te ponen 1 más 2, 2, 2 más 3, 3, 3 más 4, 4, etc. ¿Y cómo sé exactamente cuáles son los colores que tiene mi equipo? Bueno, pues ahora mismo lo vamos a ver. En muchas ocasiones no tenemos el chance de estar moviéndole aquí de uno en uno. Si tienes el chance, pues adelante. Pero si no tienes ese chance, como aquí en los gobos, que no aparece la flechita, pues no hay manera más que irle atinando así. Y eso de verdad es bastante difícil. No hay como tener esas flechitas. Lamentablemente solo vienen aquí, en los colores. ¿Qué vamos a hacer entonces para que podamos nosotros obtener los valores adecuados que nos van a indicar qué rango van a tener un color o un gobo o un efecto? Bien, con la herramienta de Vector, la consola de edición y tu interfaz Vector, cualquiera de los modelos que tengas, excepto la interfaz roja que es la versión Freestyler, que solamente agarra en Freestyler. Esa es la única que no vas a poder mover aquí. De ahí en fuera, todas las demás pueden controlarse desde aquí. Entonces aquí tengo, por ejemplo, en el canal 1 tengo el rojo en esta barra, en esta barra que pusimos. Es una barra Vector también de hace muchos años. Y en el canal 4 tengo yo los efectos, ¿sale? Entonces vamos a pensar que este canal es como la de la rueda de colores o la rueda de gobos. Entonces voy a seleccionar el canal y con ayuda de las flechas me voy a ir pulsando la flecha hacia arriba o hacia abajo con las flechitas de mi teclado de mi computadora. Y entonces voy a ir viendo hasta que haga el primer movimiento, por ejemplo ahí, tengo el primer efecto. Quiere decir que entonces el rango de 0 a 9 es apagado. Aquí es el 0 y aquí está el 9. En el rango del 10 hacia otro valor va a estar ese efecto. Entonces en mi libreta voy a poner del 0 al 9 apagado, del 10 al, vamos a ver, al 20, 18, 17, 16, del 15. Ahí está el 16, ahí está el 15. Del 10 al 15 voy a tener ese efecto que es una barra que termina, es de un ecualizador que termina arriba en rojo. Ese es mi efecto, bien. Entonces sigo picándole la flechita hacia arriba y a partir del 16 está el estrobo blanco. Si pareciera ser algo diferente a lo que es un estrobo, es porque la cámara capta solamente ciertos frames. Entonces aquí está del 16 al 27 es el estrobo blanco. Vamos a corroborarlo. 15 en el 16 empieza el estrobo blanco hasta el 27. En el 28 ya es el estrobo rosa. Eso lo vas a ir anotando en tu cuaderno y luego lo vamos a vaciar o lo puedes vaciar en tu editor de fixtures de freestyler. Entonces nos vamos aquí en el 30. Ahora ese rango del estrobo rosa nos va a durar hasta el 39. A partir del 40 y hasta el 51 me parece, está el estrobo amarillo. Y a partir del 52 está el estrobo cian. Y luego me sigo. A ver, vamos a ver. Si es del cian hasta el 63. En el 64 ya está el estrobo azul. A partir del 75, a partir del 76 está el verde. Es un estrobo verde, no creas que está haciendo esa secuencia como que se ve como que está corriendo hacia un lado, hacia el otro. No es un estrobo, solo que por el efecto del video solamente me captas algunos frames. Nos vamos a 79, 80, 83, 84, 85, 86. A partir del 88 empieza el estrobo rojo. Luego sigo picándole a las flechitas hacia arriba. En el 100, en el 99 sigue el estrobo rojo y en el 100 ya está esa función como de arco iris. Del 100 al... Ok, del 100 al 111, del 112 ya está un corrimiento de colores donde pasan todos los colores. Rojo, azul, verde, amarillo, cian, morado y blanco. Y me sigo hacia arriba hasta donde haga el siguiente cambio. Ahí está. Ahí está. Ahora se llenan. A partir del 125, porque en el 124... Vamos a ver qué hace. Ok, a partir del 124... Del 123, perdón. Hasta el 123 está todavía corriendo esos colores. Y a partir del 124 se llenan. Y a partir del 136 ya tiene esta otra función. En el 135 se siguen llenando. En el 136 es esta función. Tú puedes irte regresando para que corrobores que efectivamente son los valores que estamos indicando. A partir del 136 hay un corrimiento con fondo rojo y un carrito blanco, por llamarlo de una manera. Ok, ahora ya este carrito no es blanco sino amarillo. Ahora es azul en lugar de amarillo. Y ahí está otro efecto. Si te das cuenta, hasta el valor 171, aquí donde está mi ratón, en el 172 comienza ese otro efecto. Y así tal cual los gobos y tal cual los colores o algunos efectos automáticos de tu equipo de iluminación. Y bien, pues así es como puedes desmenuzar cada uno de tus canales. En el caso que efectivamente el manual te diga que sí tiene de tal a tal valor un color, pero no te especifique cuál es el color. No te preocupes. Aquí lo sacas y luego lo baseas en el creador de fixture de Freestyler. Entonces, bueno, pues ahí en este último es el audio rítmico. Aquí no tengo ruido, pero por eso no actúa. Pero si hasta el 243 termina ese efecto. Pongo en el automático. No, hice un ruido, no llega hasta allá. Pero este es el audio rítmico, en este caso, en este modelo. Y bien, pues espero que esto te sirva mucho. Una vez que tú ya vaciaste en tu cuaderno la información, voy a escogerla y me voy a ir al creador de fixtures. No lo veo por aquí. Ok, entonces, ¿cómo lo abrimos? Desde el equipo que vayas a corregir, a corregir su fixture, le pones el clic derecho. Te vas a editar fixture y nos va a abrir el creador de fixture. Y aquí es donde vamos a arreglar todo. Si ya tienes todos los colores, si ya tienes todos tus canales vaciados. Perdón por la adicción, pero de repente se me va. Aquí en la descripción ya pusimos todos los nombres. Y aquí es donde nos vamos a ver todos los movimientos que hicimos. ¿Sale? Aquí en el color, pues miren, aquí están. Dice que el 0, del canal 0 al 10, está en Open. A partir del canal 11 está en este color. A partir del 22 en este. Y ya tú los puedes seleccionar. ¿Cómo escojo estos colores o cómo los encuentro? Bueno, supongamos que aquí vamos a usar el color rojo. Yo aquí le voy a poner red, porque viene en inglés el programa. Y aquí me pone de este lado, voy a cerrar de la ventana. Aquí de este lado me va a poner el color rojo. Aquí tiene una pelotita. Bueno, lo voy a poner en el cuadro rojo, así como los de abajo. Pongo mi cuadro rojo y ya está. Si yo deseo hacer estos colores, porque a lo mejor tu equipo tiene colores que no encuentras aquí o que no sabes cómo se pronuncia, por ejemplo, el olivo o el color lavanda, que es muy popular en los equipos. Bueno, pues tú lo puedes generar. Lo puedes generar con Paint, que es una herramienta que tienen todos los equipos de Windows. Aquí lo salvo. Y lo cierro. Aquí me regreso aquí. Aquí, si se dan cuenta, en mis colores todavía me aparece la pelotita. Si yo le doy un clic derecho y abajo le doy que recargue la fixture. Vamos a ver, vamos a deseleccionar. Lo seleccionamos y ya no tengo la pelotita, ya tengo el color. Y de esa manera puedes editar tus fixtures. Originalmente el video es para que encuentres los valores a partir de el programa Vector, que encuentres los valores de los niveles de cada canal para que lo puedas vaciar posteriormente en Freestyler. Y bueno, pues eso fue todo por hoy para este video. Espero que te sea de mucha utilidad. Cualquier cosa déjame un comentario y lo solucionamos o vamos respondiendo las preguntas. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!